¡Suscríbete al canal! O sea, el cerebro. En un estudio científico, personas adultas y con un exceso de peso demostraron ser más perceptivos, incluso mejoraron su capacidad intelectual a la hora de realizar actividades levemente complicadas, y esto se debe al consumo de dichos alimentos con los nutrientes anteriormente mencionados. Por ello, aquí tres alimentos sencillos de hacer y que están al alcance de todo mundo, que te ayudarán a aumentar tu inteligencia y memoria. 1. Té negro. Consumir té negro por las mañanas ayuda a eliminar esas ganas de dormir, activa tu mente e incluso mejora la actividad de tu cerebro, logrando con ello potenciar tu intelecto y estado de alerta. Así arrojaron las investigaciones realizadas por la neurociencia nutricional. 2. Esta infusión no deja de sorprender. Pasa el tiempo y se descubren nuevos beneficios para nuestra salud, ya que también ayuda a disminuir notablemente el cansancio y el estrés mental, principalmente en tareas muy exigentes como estudiar matemáticas, química e investigaciones muy complejas y actividades físicas demandantes. 3. Todo esto se logra gracias a un aminoácido llamado L-teanina y la cafeína contenida en dicha infusión. 4. Consume una taza por las mañanas 3 o 4 veces por semana. Para prepararlo lleve una taza de agua, agregar media cucharadita de té negro, dejar hervir, sacar y colar. 5. Puedes agregar unas gotas de limón para un mejor sabor. El té negro no solo ayuda a potenciar nuestra inteligencia, también reduce el colesterol malo, el mal aliento, regenera células del cuerpo, ayuda a bajar de peso, ya que reduce notablemente el apetito. 6. No es aconsejable para niños menores y mujeres embarazadas. 7. Las nueces son tan importantes ya que contienen una cantidad razonable de vitamina E, grasas saludables como el omega 3 y 6, de vital importancia estas últimas porque ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso y neural, ayuda a prevenir cáncer y alzheimer. 8. Las nueces nos ayudan a combatir la depresión, a potenciar nuestra inteligencia, a favorecer a una mayor retentiva y aprendizaje de todo conocimiento con mucho más facilidad. 9. Por su contenido de melatonina, esta nos otorgará un sueño profundo y muy necesario para todo ser viviente. 10. Para consumirla la puedes comer directamente desde la cáscara o bien la puedes disfrutar con un rico licuado de plátano. 10. Este último también es un potenciador de la inteligencia y memoria ya que contienen vitamina C, noradrenalina, dopamina que favorece el aumento de la inteligencia y a una mayor concentración en tus actividades diarias. 11. Para preparar un licuado de plátano con nueces necesitaremos un vaso de leche de soya o vaca, medio plátano y media cucharadita de nuez picada o triturada. 12. Agrégalo todo a la licuadora, mezclar y consumir por las mañanas. 12. Puedes añadir hielo y algunas gotas de miel al gusto. 13. Con estos dos alimentos combinados tendremos una bebida que aumentará tu memoria e inteligencia. 14. Remolacha. Esta hortaliza es muy nutritiva, gran antioxidante, purificador de sangre y aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y al buen mantenimiento de esta. 15. La remolacha contiene fibras, vitamina A, B, C, potasio, hierro, calcio, ácido fólico, monofofato de uridina. 15. Este último ayuda a aumentar de manera rápida la función cerebral de toda persona, desde niños menores hasta adulto. 16. Por tanto, si la consumes de manera más regular, dos veces por semana, esa hortaliza ayudará a desarrollar la inteligencia y tendrás una mejor predisposición a adquirir nuevos conocimientos de manera gradual y acelerada. 17. La puedes consumir cruda o extraer su jugo. Cruda puedes trocear dos rebanadas y hacerlas en formas de palillo de snacks. 18. Ponlas en algún recipiente de vidrio y agregarle algunas gotas de limón y a consumir, verás que es rica y sencilla de hacer. 19. Otra manera es extraer su jugo con una licuadora, agregar un poco de agua. 20. Como su sabor es levemente terroso, añade jugo de limón para un mejor sabor y listo, a mezclar y consumir por las mañanas, dos o tres veces por semana. 20. Recuerda, no es necesario consumir estos tres alimentos al pie de la letra. Si lo haces, parte de tu alimentación será más que suficiente. 20. Estos videos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un experto en la materia. 21. Por último, te pediría solo tres cosas. 21. Para enterarte de nuevos videos de manera rápida, tan solo logúete activando la campanita y clic en la casilla gracias. 22. No olvides visitar mis redes sociales y si deseas apoyar el canal, en la descripción del video se encuentran los detalles. 23. Si te gustó el video, compártelo en tu red social favorita. Si tienes dudas, deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. 23. Por último, te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos. Y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video. Por tu atención, gracias. ¡Gracias! 12. ¿Qué es lo que te vemos? 13. ¿Qué es lo que te становится? 14. ¿Qué es lo que te tienes? 14. ¿Qué es lo que te prepara que te gusta? 15. ¿Cómo te forba 15. ¿Y sonidos dos principios de HispeArts? 15. ¿Qué típico de meu corteño?